¡Arriba aquí! ¡Enciende el pueblo popular! ¡Sigue papá! ¡Sigue papá! ¡Sigue papá! ¡Sigue papá! ¡A la guía! ¡Fuevo popular! ¡Sigue papá! ¡Sigue papá! ¡En Guayanilla! ¡Cuatro años más! ¡Sigue papá! ¡Sigue papá! ¡En Guayanilla! ¡Cuatro años más! ¡Seguridad! ¡Buena salud! ¡Ya tú conoces la obra de papá! ¡Sigue papá! ¡Sigue papá! ¡En Guayanilla! ¡Cuatro años más! ¡Sigue papá! ¡Sigue papá! ¡En Guayanilla! ¡Cuatro años más! ¡La nueva plaza! ¡Un gran museo! ¡Centro marítimo! ¡Y muchas cosas más! ¡Sigue papá! ¡Sigue papá! ¡En Guayanilla! ¡Cuatro años más! ¡Sigue papá! ¡Sigue papá! ¡Sigue papá! ¡En Guayanilla! ¡Cuatro años más! ¡Sabe papá! ¡Sabe papá! ¡Sigue 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 papá